Hola, ¿cómo les va? Es un gusto estar de nuevo en sus hogares. Ya salen los chicos a vacaciones, bueno, los vamos a tener más en casa, ellos van a cambiar un poquito sus rutinas, tiempo de descanso, tanto para los chicos como para los papás, pero un punto muy importante, cómo podemos cuidar la alimentación de nuestros niños durante estas dos semanas de vacaciones. Sabemos que la alimentación es crucial e importante en todas las etapas de la vida, por mucha más razón en la niñez, ya que de ahí ellos obtienen si es adecuado o no es adecuada para tener un adecuado o un sano crecimiento y desarrollo. Y además de la alimentación, los chicos obtienen todos los nutrientes y la energía o calorías para poder tener un crecimiento estudio en desarrollo adecuado y para realizar todas sus funciones diarias. De ahí la importancia de mantenerles una alimentación saludable en esta época. Sin embargo, al llegar las añoradas vacaciones resulta que los chicos o nosotros, los papás o los mismos chicos cambian de rutina. Al cambiarles a esta rutina lo que más cambia son sus actividades diarias, por lo consiguiente los tiempos de comida y los alimentos que incluyen en cada tiempo de comida, lo cual va a afectar su bienestar, su crecimiento y por supuesto que su desarrollo. Importante mencionar que las vacaciones sí son un tiempo de descanso, un tiempo para relajarnos. Sin embargo, no podemos permitir que estas dos semanas generen en nuestros niños que cuando vuelvan a clases tengan algún poquito de peso extra o pues ganen unos kilitos de más o lleguen con hábitos que los vayan a enfermar en el futuro. Entonces de ahí la importancia de cuidar a los chicos en estos tiempos. Así que les voy a brindar ciertos tips o recomendaciones para que los niños pues estén en sus casas estos 15 días y lleguen a sus clases sanos y fuertes. ¿Ok? Primera recomendación, mantener los cinco tiempos de comida. Igual darles desayuno, merienda, almuerzo, merienda de la tarde y cena. No importa que los niños pues hagan pequeñas siestas en el día, sin embargo pues tenemos que procurar mantener los tiempos de comida. Incluir siempre en el almuerzo y la cena alguna porción de vegetales. ¿De acuerdo? No olvidarlos, no dar otras cosas que bueno, tal vez cuando les mandamos comidita en la escuela, a los chicos si les mandamos una ensaladita, unos vegetales o bueno, el comedor que les dan, bueno, mantenerlo nosotros en casa. En las meriendas utilizar alimentos lácteos o frutas y vegetales o incluso algunos juguitos de fruta que no tengan ningún contenido de azúcar añadida. Eso es importante en los transcurso de meriendas antes que golosinas. Ofrecer a los chicos las porciones de acuerdo a las necesidades de los chicos, no de acuerdo a lo que yo considero que él debe de comer. ¿Ok? O sea, no servirles platos enormes de comida, no obligarlos a comerse todas las comidas del plato porque de repente pues el agotamiento es menos, entonces tal vez se les quita un poquito el apetito. ¿Ok? Esas cosas son importantes manejarlas o mantenerlos con ellos. No utilizar la alimentación ni como un premio ni como un castigo. ¿Ok? No hizo tal cosa o hizo esto y le voy a regalar este tipo de alimento, ya que no es un alimento castigo, los alimentos no se utilizan como premios. Importante procurar, perdón, no darle a los niños bebidas embotelladas, gaseosas, jugos o bebidas azucaradas. Pero es importante si vamos a la playa, si corren mucho, si juegan, si sudan, mantenerlos hidratados con aguas o bebidas sin azúcar, ya que pues obviamente pueden sufrir algún tipo de deshidratación. Y finalmente prepare diversas recetas que sean divertidas, involucre a los niños en las compras, en la selección, en la preparación y que antes de que se me olvide, pero no menos importante, mantenga los activos, que los niños corran, que se diviertan, que juegan, que se entretengan antes de hacer actividades que sean un poquito más sedentarias. Y procuremos cuidar la salud de nuestros niños en estas vacaciones. Eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.